Chiquitita, una rosa blanca, una caricia, un beso de un perdón Chiquitita, esta tierra, una mirada, un abrazo, una flor Chiquitita, una rosa blanca, una caricia, un beso de un perdón Chiquitita, una rosa blanca, una cariño y compasión Es lo que te pido, no, mi vida se derrumba, me partes el corazón Trata pronto de cambiar, el tiempo se termina, ahora de verdad Algo pequeñito, algo chiquitito, cosas simples que aún no me das Algo pequeñito, algo chiquitito, cosas simples que aún no me das